Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si os interesa, a Víctor ya hemos visto que no, las mujeres en la ciencia, tenéis esta página que está muy bien, Mujeres con Ciencia, donde habla de muchas mujeres que tienen que ver con la ciencia, y si buscáis por el TAG Ingeniería Aeroespacial, pues os salen y no tenéis que darle tantas vueltas a lo que quiero hacer hoy, ¿vale? Que busco una foto y aplicadle unos archivos, unos filtros, pero quiero que sea de alguna de estas chicas, ¿vale? Y ahora voy a decir lo que os he dicho, que me van a meter en la cárcel, ¿vale? Pero es que me da igual. Mujeres con Ciencia Aeroespacial. Ciencia debería ir en mayúsculas siempre. Entonces, yo he encontrado esta, Diana Trujillo, ¿vale? Monísima, monísima. Yo he dicho que se parece a... Un poco a... En la última misión a Marte, era una de las que salió más en la tele, y digo, ¡ay, qué muchacha más mona, qué bien habla! Y es jefa de misión, ¿vale? De la misión a Marte, o sea que... Tiene que controlar un poquito. Tiene historia. Ay, tiene Twitter, le decimos algo. Vamos a decirle algo, vamos a decirle algo. Vamos a ver, estas personas tienen... Estas personas tienen... Bueno, tienen más problemas, pero tienen dos. Primero, que no son americanas. Y segundo, que son mujeres. O sea, que lo tienen mucho más difícil para llegar a donde han llegado. Ingeniero espacial... Está a cargo del brazo robótico del rover Perseverance, ¿vale? Trujillo fue la presentadora, ahí es donde la vi yo, de la primera transmisión de la NASA en español, de una aterrizaje planetaria. Y a mí me gusta porque mete el español ahí, o sea, tía... Ah, mira, estuvo en Miami. En Miami Day. Mi hermano estuvo aquí y yo estuve cerca. Bueno, pues ya está. Pon un vídeo. No, es un vídeo. A ver qué le decimos a esta. Diana, seguir. Bueno, bueno. La verdad es que tengo mil Twitter y no sé cuál usar, pero bueno. Había uno que era teacher, no sé qué, voy a usar este mismo. Ah, no, tengo el logo guay. Con esta, vale. ¿Cómo se le dice algo? Ustedes que estáis metidos en Twitter. ¿Qué? ¿Qué? Yo le doy like y le dices aplausos. Hola, mi estimada. ¿Qué pasa? Ya, ya. Pero, ¿dónde le doy para decirle algo? Ah, ella lo tiene quitado. Es verdad, es verdad. ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero! ¡Mi crash! ¡Para que a ella la ha pillado mayor para mí! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Vale! Margaret es la mujer que escribió el código de la nave Apolo 11 que nos lleva a la Luna. ¿Vale? ¡Ya está! Entonces, yo no quiero fotos en blanco y negro. Aquí está más mona. Esta, venga. Creo que está viva todavía. Todavía tengo una oportunidad. ¿Está casada así o no, por favor? Entonces, me miráis, por favor, que me quedan dos minutos. Esto es muy fácil, ¿vale? Abrir la foto con Gimp. Y ahora, para no perder la original, yo siempre hago Control-C, Control-V. ¿Vale? Y tengo una copia ahí y la dejo. Y ahora, la idea es la siguiente. Os vais a Filtro, le aplicáis un filtro, probáis Artístico. Por ejemplo. Filtro, si creéis que en Instagram hay, aquí hay 500.000 millones. Y os podéis descargar todo lo que queréis. No sé, ¿qué pongo? Brillo suave. A ver. ¿Veis algo? ¡Uy, qué guay! Pues venga. Este me gusta, le doy a Aceptar. Y luego le doy a Archivo, Guardar como. Y le pongo. Margaret, brillo suave. Ahora, lo deshago. Y pongo otro filtro. Filtro. Difuminar. Espérate, espérate. Voy a hacer una cosa. Seleccionar la cara. Filtro. Difuminar. Pixelar. Esto lo hago con la foto de los niños. ¿Vale? Que en el Movi hay 500 aplicaciones que te lo hacen. Pero bueno. Archivo. Guardar como. Margaret Pixelada. Otro más. Le doy a deshacer. Filtro. Artístico. A ver. Cubismo. Espérate. De la cara en la mano. Seleccionar todo. Filtro. Artístico. Cubismo. ¿Vale? Margaret Cubista. ¿Aplicáis? Os va a dar tiempo aplicado. ¿De dónde me buscáis las mujeres? Yo no quiero a Margaret. Me ponéis a Diana Trujillo. ¿A? ¿Sí? Eso lo estoy diciendo. Conciencia. Si buscáis mujeres con ciencia y ingeniería espacial, pues podéis poner Judith Love Cohen, Fatuma Quebe, Joan Ardyn Morgan, Sue Philly. No conozco a ninguna, pero da igual. ¿Vale? ¿Vale? Tenéis hasta 30. Yvonne Brill. Poppy. Limi Noir. ¿Que no queréis buscar tanto? ¿Me ponéis las de siempre? Marie Curie. ¿Cómo es la otra? La del Wi-Fi. Edi Lamar. Pero esas me gustan menos. Esa la conoce todo el mundo. ¿De las que estoy diciendo? Hombre, mujeres científicas y más astrónomas. Podéis poner mujeres astrónomas y os salen 500, ¿vale? Hipatia. Hipatia. No me lo hagáis de Hipatia porque de Hipatia no hay foto, ¿vale? Porque vivió hace dos mil y pico años. Que yo una alumna me pidió una foto de la explosión de Herbesubio. Le digo, vamos a ver. Herbesubio explotó hace muchos años y no había cámara. Se lo tuve que explicar. ¿Entonces no hay foto? Digo, no, no hay foto.